¡Otra botella! ¡No, Nelly, no! ¡Pues está rico, mala! ¡Le hemos tomado suficiente! ¡Ya está caña con Francisca! ¡Es por eso! Doña Nelly, Francesca... ¡Por Dios! ¿Hace cuántos días que están acá? ¡Me parece! ¡O el platanazo ha venido con su gemelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Platanazo! Doña Francisca, estoy aquí por un chisme que mencionó Charo. ¿Un chisme? Sí, que tiene que ver con ella y su novio. ¡Que no sé nada! ¡Por Dios! Creo que venía en un mal momento. ¡Este está borracho! ¡Ya borra! ¡Dios me puede! ¡No, señor! ¡Se lo venía en un mal momento! No sé si se puede llevar a la señora, por favor. No, no, no. Lo siento mucho. No me las puedo llevar. Están muy borrachas. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, este está borracho! Francisca, ¿qué tienes? ¡Nada! Francisca, ¿qué pasa? ¡Ya! ¡Vamos, hermana! ¡Escupe! 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 ¡No! ¡No! Estoy hablando de ese tío figurado. ¿Qué le pasa? ¡Vaya a su trabajo! ¡Vaya que lo hagan botar! ¡Si no! Al parecer, ya Raúl se enteró. Charo también y solo falta que te enteres tú en cualquier momento. ¿De qué? ¿Te enteraste de que el hombre menor, guapo, que me gusta tanto es Carlos Cabrera? Bueno, ya te lo dije, ya lo sabes. Me siento atraída por Carlos Cabrera. Se dio de casualidad y no me arrepiento de mis sentimientos. Francisca, pero ¿cómo? El pobre anda detrás de Charo como un perro y ella solo le da largas. Oye, nos encontramos en el club, nos jugamos unos partiditos. ¿Se jugaste tu partidito? Vete en esa. Ya. Después vinieron los sueños. Se puede hablar, hablar, hablar tanto. Sanse Boulevard. Casa Blanca. Madame Butterfly. El hijo de Sheik. Y un pollito gordo grandote se me apareció. Ay, nunca me he sentido así por un hombre. Ni siquiera porque Mariano Pérez. Marianito era un hombre maravilloso, pero... Ay, lo que siento por Carlos es... Es una atracción. Animal. ¿Ah? Animal. Ay, Francisca me agarra por sorpresa en banda. Yo también no sé cómo me ha pasado. Que la sonza de Charo lo rechaza. ¿Cómo es eso? ¿Qué le propuso matrimonio? ¿Y le dijo que no? Imagínate. La Charo siempre ha sido una buena mujer. Pero la idiotez no se la quita nadie. Ay, ¿y aquí me tienes? Tomando con mi peor amiga y contándole cosas que no debería decirle. Francisquita, pero tú sabes que tus secretos conmigo están a salvo. Salud por eso. Salud, mamá. Ajá. Bozo. Venga, Bozo. Me trae otra... No, eh, eh, eh. No trae mamá Natalia. Muy bien, pero... Me trae otra botella de... No, mejor me trae una caja de... Señoras. Me temo que ya no les vamos a poder traer más alcohol. Ustedes están demasiado bebidas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Oye... ¿Me parece? ¿O tú no le estás llamando borracha? No, señora. No es eso. ¿Ah, no me está llamando borracha? No. ¿Me está diciendo que estoy borracha? ¡Me está diciendo! No, señora. Señora, por favor. Señora maldita. ¿Me puede dar el teléfono de algún familiar o de algún amigo para que pueda pasar a buscarlas? ¡Ay, qué toco! ¡Ya lo que ha dicho borracha! ¡Ya lo que ha dicho! ¡No venga acá! ¡Ese es un parqueo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, ¿dónde es el dueño? ¡Que venga el dueño! ¡Dónde está! ¡Oye, no! No te preocupes, hermana, que tu secreto está a salvo, home. Lo sé, lo sé, nelita. ¡Ay! Pero no me muevas el piso, pues. Qué roche. ¡Qué roche! Qué roche. ¡Qué roche! ¿Y esa es mi mami? No sé. ¿No ha regresado? No, ¿por qué? ¡Ay! Y si así te contara. Cuéntame. Ay, no, pero te vas a molestar. Ay, ¿por qué? Porque es algo que tú querías. Pero es que, no es que mi mamá se haya adelantado, ¿ah? Sino que así se dieron las cosas. Ay, me está matando la curiosidad. Bueno, ya te voy a contar. Mi mamá, nuestra mamá, salió con... ¡Que se pare la bola, pa! ¡Que se pare de nuevo, pa! ¿Qué te metes a tocar? ¡Pa! ¿A qué rígidas? Giro, Giro, no entiendo. Mamá, ¿qué haces con doña Nelly? Giro me dijo que había... No, no, culpando, Giro. Usted con no me diga, no me diga, no me digas. Por eso Giro no diciendo nada. Ay, ¿te has emborrachado con doña Nelly? No. Sí. Quería contarle un secreto a alguien, algo que me atormenta. ¿Qué secreto? No sé, dice. Mayor Lomo. Mayor Lomo. Francisca, tu casa no me hace caso. Giro, hazle caso a la señora Enana, ¿qué pasa? Vamos, Gacipe. Mayor Lomo, llévame a mi casa y a mi caballito. Vamos, Mayor Lomo. Chao, mañana. Mañana la seguimos, Nelly. No sé cómo amanezca. A ver. Vale la bola. Va, que le va, que le va. Que se pare la venta. ¡Mother! Dime, hijita. ¿Puedes saber por qué has llegado en esas condiciones deplorables? Porque tenía que sacar de aquí adentro... Mamá. ...a lo que tengo bien guardado y que me duele. Vamos, vamos a que te cuestes. Vamos a que te cuestes. Ay, si tan solo él me mirara de otra manera. Mamá, ¿cómo era la canción esa que estás cantando? ¿Cuál? ¿Pero se puede saber qué pasa cuando Rafael es tan loca? ¿Cómo puede decir que my mother se me adelantó de salir con Doña Nelly? Y eso no tiene sentido. No way. Es que es tan churro, tan guapo. Ay, qué hombre. Me pone, me pone... Bien, échate. Ay, loca. Mamá, por favor. No, así no. Así, así. Acá, acá. Bien, tranquila, ¿ya? ¿Cómo? No me digas, mamá, que se lo contaste a Doña Nelly. No me digas. Sí. Ay, mamá. Tranquila, yo sé lo que hago. Ay, la cama está dando vueltas, no me parece. Descansa, mami, ya. Descansa, por favor. Sí, voy a descansar. A ver. Y voy a soñar con él. Ay, no importa que se aparezca disfrazado de pollo, ¿no? Es el pollo más sexy de lo mundo. Mamá, dame, dame, te voy a quitar las pulseras. Sí, mamá, muy sexy, muy sexy. Muy sexy, muy pollo, muy pollo. Era un pollito grandadito. Ay, pero qué lindo. Ay, pero qué lindo. ¿Está tocando la puerta? ¿Ya va? ¿Qué pasa? Ay, cariño. Creo que esto será suyo. Ay, cariño. Ay, ay. ¡Charo! Charito. Mi mamá está borracha. Ay, no, no, no. Cuidado, cuidado. Por Dios, mi mamá está... Me fui a chupar para olvidarme de todo. Ay, tranquila. No puede ser. ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? No quiero olvidarme de este traidor. Tranquilita, señora Ney. Va, 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 por favor. No me toques, te oído. Ay, no, no, no. Chilo. Llévame a misa, por ejemplo. Señora Ney. Disculpe, pero usted ya no sabe problema. Ya, ya, ya. ¿Cómo una batata? ¿Cómo una batata? ¿Cómo? Vamos, vamos. Mami, vasito. Que la batata? ¿Cómo una batata? Gracias por ver el video.